La tercera temporada de Tensura cambió el enfoque de los conflictos a las festividades, comenzando los preparativos para el Festival de Ascensión del protagonista, que trabajando con su compañera Ramírez, comenzó a construir un enorme laberinto de 100 pisos bajo Tempes, con la esperanza de usarlo como trampa turística para atraer aventureros, y en el capítulo 14 Rimuru y compañía finalmente terminaron la parte del laberinto relacionada con la configuración de juegos. Pero después de la emisión del capítulo 14, los medios oficiales del anime anunciaron la triste noticia de que el lanzamiento del capítulo 15 de la tercera temporada de Tensura fue pospuesto en una semana y en lugar de lanzarse el día 12 de julio, será lanzado el día 19. Titulado Audiencia, el capítulo 15 de la tercera temporada promete ser un hito crucial en la historia, lleno de eventos importantes y revelaciones sorprendentes. El capítulo 15 debería mostrar la ascensión de Yum al trono de Falmouth, posiblemente con la renombración del país, concluyendo así el plan de Rimuru y Diablo para la región, y con esta misión cumplida, Diablo puede finalmente regresar a Tempes. Además, el capítulo también debe abordar la reunión entre Rimuru y la tribu Tengu sobre la construcción de una carretera, donde Benimaru descubrirá un secreto impactante sobre su antiguo maestro, Hakurou, y tendrá una condición inusitada impuesta sobre sí por la tribu Tengu para que Rimuru pueda construir la carretera. Y si te gusta nuestro canal, conviértete en miembro, porque así además de ayudarnos mucho, también tendrás acceso a varios beneficios exclusivos, como por ejemplo tener acceso a los nuevos videos del canal con hasta 7 días de anticipación.